Vamos a ir con Maya a ver lo que nos trajo la gran Maya. Bueno, cositas para facilitar la vida cotidiana, sobre todo de las mujeres, que somos coquetas, pero aplica también para los hombres, porque si no es para la vuelta, puede usarlo para los hombres. Arranquemos, por ejemplo, para un portacosmético fácil, económico y la clave, tener las cosas ordenadas. Generalmente el maquillaje de las mujeres lo tenemos todo desparramado por todos lados. El negro también tira todo en el baño, el negro tira todo. De los santos el maquillaje no lo cuidamos, usa mucha base. Bueno, claro, hay hombres que también, exactamente. Bueno, ¿qué necesitamos, señora? Un tupper que lo use, viejito, chiquito. Que se perdió la tapa, por ejemplo. Que se perdió la tapa, que es como las medias de lavarropa, desaparecen, nadie sabe bien por qué. Y banditas elásticas, nada más, ¿qué hacemos? Es muy simple. ¿Qué haces, a ver? Le pone una acá. Mire lo que voy a hacer. Como guías. ¿Eh? Como guías. Claro, hace así, lo hace cuadriculado, depende de la cantidad de productos que tenga. Ah, pero el que me mostró en su casa, le había hecho con una cuchicito de sierra como marquitas para que engañe a él. Ah, bueno. Y si tiene tiempo y gana se puede la tapa. El que me mostró en su casa era así, qué sé yo. Pero bueno, es verdad, es verdad, lo puede hacer también. Entonces así, de esta manera, lo va poniendo así. Es genial. ¿Eh? Así, ve, va poniendo todos los productos y no se le mezclan. Y lo mismo con las biromes, las lapiceras, la trincheta que la tengo para otro producto acá. O sea que en el baño el hombre no se ofende. La trincheta y en el baño es un peligro, ¿no? Nunca se sirve para todo. ¿Qué sabe? Sí, cerrar. Nunca se sabe para qué se puede. Usted es una de estas mujeres peligrosas, diría. Nunca se sabe. Vení para acá. Para qué. Venga para acá. Bueno, así que la trincheta la voy a usar ahora en nuestro próximo... Bueno, un organizador. Un organizador. De cosméticos. De cosméticos, puede ser también para lo del escritor de los nenes, que también está todo esparramado por todos los lápices y demás. De Luján. Exactamente. Bueno, vamos al que sigue. Esponja para baño, para colocar el jabón. ¿Qué necesita? A ver. Una esponja, como un y corriente, que la compra en cualquier farmacia. La esponja de Los Santos también. Para la espalda. De Los Santos, del camarógrafo para todos. Ah, la espalda. No sabemos de quién es el origen. Sí, sí. Bueno, la trincheta acá la usamos y hacemos la forma del jabón, el tamaño del jabón, ¿eh? Sí. Ah, eso lo voy a adoptar. Este lo va a adoptar. Bueno, entonces, con la trincheta corta acá, que ya está cortado. Ah, ya lo hiciste. Claro. Y a la hora de ducharse, pone el jabón acá y directamente el agua se incorpora a la esponja y usa lo necesario. Le digo que está bueno. Y no se hace la babosa del jabón que generalmente se hace. Y eso lo hace el chino para lavar su auto. Ah, bueno. Bueno, también podría ser. Y después, cuando termina, pone la esponja seca el jabón para que se vaya a la humedad y demás y quede sequito. Así que, bueno, este sería nuestro segundo tip. Muy bien. Ah, ahorrá jabón. Para el banco. Porque cuando te pasas la esponja, estarías gastando. En cambio, me veía, chupó, absorbió la que la apoyaba. Si usted dice todo esto, debe ser. ¿Quién lo hace? Sí, sí. Pero es lógica. Es verdad. Es lógica pura. Que el jabón está húmedo, ¿quién chupa la esponja? Claro, exactamente. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, es muy útil, ¿eh? Muy bien. Bueno, viste, quiero compensar. Y ahora sorpréndanos, porque esto es algo espectacular. No, yo te voy a sorprender con esto. Que lo usé yo el otro día. En una situación extrema en mi casa, no había más pasta de dientes para la nena. Entonces, ¿qué hice? La nena lloraba. Viste cuando apretás el pomo y no sale, no sale, no sale, porque no hay más. Estás con los dedos y te duelen. Entonces, encontré este tutorial, que las mujeres todas tenemos clips del pelo, los que usamos acá en todos lados. Bueno, ¿qué hice? Le pusimos dos clips, uno de cada lado. La pasta de dientes. Pero esa pasta de dientes. No, me encanta, porque yo aprendo cosas que no hay idea. Y mi diente es toda emparchada. Como yo soy más miserable, tengo otros métodos, ¿entendés? Ah, bueno, no. Sí, hay otros métodos. Bueno, pero venga, vamos a ver. Ahí se saca lo que venga. Claro. Hace así. Y llega el dentista. Mirá, la abriría para mostrarle. Dale. No, no, mostrá, no, mostrá que hay dentista, rico. Claro. Con la cucharita, hay dentista. Ahí está. Ahí está. Entonces, lo usé y me dio resultado. Y es muy fácil. La verdad que uno, no sé, en este momento lo corta, también veo que lo corta. Es con O. 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 Lo corta a la mitad. Lo corta y saca así. Y saca, saca. Y siempre queda en el tío. Pero esta está buena. Para limpiar las dentaduras de Celestino. Puede ser, se lo podemos dar con los clips, se lo vamos a regalar. Pero es la pasta de pieza de dentaduras, ¿no? No, vos deslizás así. Deslizás así. De Celestino. Exacto. Exactamente. Así que se lo voy a separar para Celestino. Sí, sí, porque es de la pasta. Y la esponja me la das. La esponja para vos. Ahí está. Bueno, y escúcheme, la última que tengo, que es la que le mostré en la venta. Hoy vino a las 7 de la mañana Celestino, viene temprano ahora. Vino temprano. Bueno, ¿qué necesitamos? Vino a las 7, en serio, lo veo como qué. ¿Por qué tan temprano? Y no sabemos, pero Celestino viene a laburar a las 7 de entrada todos los días. Temos nosotros. Somos iguales. Creo que le dieron horario los domingos a las 7 también. Domingo a las 7. A mí me gusta temprano. Hoy viene temprano. ¿Usted le gusta el tempranero? Sí, siempre uno tiene gana. El escorpión siempre tiene gana. Bueno, escúcheme, Ariel. ¿Yo los pañuelos? Claro, es real, chico. Perdóneme, pero usted hoy vino más temprano. Más temprano que de costumbre, porque yo sigo temprano acá. Pero hoy me para un compañero. ¿Quién me paró? Se lo voy a entrar a las 5 de la mañana. Sí, hay cámara. En el negro. Pero se lo voy a entrar a las 5 de la mañana. Yo soy de la cámara. Porque a mí me gusta hacer todo el rito del ajo, la dulce, el afeitado. Pero era a las 10. A las 10 empezamos el programa. No, no, a mí me gusta a las 10 ya empezamos el programa. Nosotros de las cocinas venimos antes, pero tampoco a las 5. No, pero él viene más temprano y me dice, ¿por qué te llegaste tan temprano? Y yo le digo, no siempre vemos, porque hay que ir a maquillaje, a peluquería. Pero se iba a tener que hacer de nuevo. Sí, y me dio a entender que había llegado muy temprano. Demasiado. Y ahí me di cuenta que era muy temprano. Bueno, a veces uno no se da cuenta y se levanta. Exactamente. A mí me pasó... Su turno me ha terminado. Ya está. A mí me pasó una vez de llegar a mis hijas un feriado al colegio. Ay, sí, me acuerdo el contacto. Eso quiere decir que está acelerado. Es así que hace unos años. Claro, me acuerdo. Sí, y me confundí también el primer día de colegio. Pero bueno, cosas que pasa, nada. Buenas familias. Se explica y ya está. Así que bueno, me queda uno, Ariel, de los pañuelos. Sí, ese estoy. Porque Ariel llega a la casa y lo tira. Claro. Me dijo Rinaldi que usted cuando llega a su casa, tira los pañuelos así por todos lados. En el cajón, lo tiene todo tirado así. No está bien eso. Y él sabe, ¿se acuerda cuando vivíamos juntos? Y bueno, a mí me molestaba porque abre un cajón y tira todo. Él es muy ordenado. Pero yo no sé qué hacer con los pañuelos porque después no los veo si los meto todos así en un cajón. Bueno, escúchame, le voy a decir qué le puede regalar a Rinaldi. Vamos al baño, ¿no? No, no. Esto es de cosita. Esto está de rollo de rojo. Escúchame, le voy a proponer un regalo para que le haga a Rinaldi. Entonces cuando va a la casa. ¿Es accesible? Sí, es muy accesible. Entonces sí, se lo voy a hacer. Aprende así y me lo haces después. Y así orden en la casa entre ustedes dos. Les pido, por favor, orden. Bueno, ¿qué necesitamos? Un rollo de cocina, ¿eh? Que a dos centímetros yo le marqué ahí una marquita. ¿Lo ven? Sí. Le marcó una marquita, entonces lo cortamos en rollitos, así chiquititos. Bueno, esto agarramos una percha, cualquiera que no use, que le quede, que le haya quedado en algún momento, y los colgamos. Geniales. ¿Entiendes? Los colgamos en los rollitos. ¿Vos podés cortar un narito para mostrarle a la gente? Sí, con la trincheta. Se va a cortar un dedo. Rinaldi, este es un maldito, vos pensás que esto es muy blando y que cortarlo es un cago, ¿no? Sí. Yo también, mientras que lo decía. Bueno, chicos, si tienen dedo, lo hago yo. Bueno, espere, espere. Le voy a mostrar, entonces. Bueno, cortaste los circulitos, ¿y? ¿Cómo lo pones en la percha? Bueno, entonces, con una cinta adhesiva. Sí. Mire. ¿Ves? Con una cinta adhesiva. Le pegamos. Sí, pero no es la, es la de papel, ¿no? Es la cinta de papel, podés usarla de plástico. Pero otra se pegotea todo. Sí, sí, sí. Si mantén, si son prolijitos, está bien. Entonces, vos los pegás acá y acá. Ahí le fue el roche. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete. Mire, acá hay siete, siete pashmina, pañuelos, si se anima a la corbata, no se arrugan los pañuelos, quedan prolijos. Después cuando los tiran, como los tira Reynaly. Podés poner los cinturones. Los cinturones. Ahí está, exactamente. Entonces, esto, después con una cinta de papel, lo cuelga ahí. El tal de arriba también lo podés poner así. Sabes que ese accesorio se vende, pero es carísimo. Sí, claro. Es muy caro, se vende, pero todo con plástico. Uno lo podría hacer en vez de cartuchito con plástico. Exactamente. Entonces, esto lo cuelga en su armario, en su ropero y listo. Tiene toda la opción a la hora de vestirse. A la mañana, que una estaba que no sabe bien qué color le comía, saca todo. Bueno, esto, escúcheme, lo podés pintar, hacerle adornitos, dibujitos. O forrar. Cada vez la embarra más. O forrar. ¿Qué? Escúchame, Maya, ponés todo forrado con ese, ¿cómo se llama? Bebé, cinta bebé. Ahí está. Pero escúchame, son bellísimos. Porra los tubitos, todo haga, ¿eh? Y después lo cuelga. Mire, lo voy a colgar acá para que, entonces lo ponés así. Que se vea ahí. Le tenga como... Sí, ahí queda, ¿ves? Y queda todo así. Bravo, Maya. Muy bueno. Espero que en tu casa lo tengas igual. Vamos a ir a filmar un día el vestidor de Maya con todo su salida. La sección en la casa. La sección en la casa. Mostrar el baño, la cocina. Y en el baño tiene todos los artilugios que nos gustó. Todo, todo. A mí, ¿sabes cuál me gustó? El de cosméticos lo tengo. Cuando hizo la base, Ari, y le puso los elásticos como si fuera esa base y le puso el jabón a Ril. ¿Se acuerda? Ah, el que... Para que eso... Ah, bueno. Diga en serio. Yo lo hice. Lo hizo. Le ponía la misma jabonera a Ril. Exacto. Este para Rinaldi y este para Celestino. Esta es la... Sí, esto es para... Sí, es con lo que limpia la... Ah, es bueno. Este. El de Celestino. Ahí está. Así que... Muy bien. Y después cuando chupas... Y este no se ve, este es debatible para él. No, que lo podemos hasta permitir porque a esa edad ya se vuelve a seguir. Bravo. Yo me lo dejo acá. Así que... Maya, sos una genia. Vaya, los tipos de... ¡Bravo, mamaya! ¡Bravo, mamaya! Vaya, vos una genia ídola. Es práctico. Es práctico. Sí, hay que festejar. Hay que festejar, hay que estar felices. Claro que sí. Los bravos todos nos ponen felices. Siempre hay motivo para festejar. Exacto. Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre. Bueno, esto entonces... Se lo guardamos para Celestino. Y esto entonces al baño, ¿no? Muy bien. No, esto usted la ve con esto. No, nena, guardalo. Esto se lo vamos a dar también a producir. Se lo acuerda, Alex.